¡Hey! Hola a todos, soy Javi Marrero A ver, me pongo aquí para que se vea la bici Hoy va a ser, se supone este vídeo el siguiente era el chinorri, a hablar de lo que yo compro en el chino y tal y cual, pero voy a hacer este vídeo porque creo que se quedó corto el tema del material y voy a explicar sobre todo aquí estoy mirando porque pasa gente por aquí y voy a explicar mis pedales y mis zapatillas lo que llevo en la bici, ahí está la nena y nada zapatillas, ah por cierto, mi Mayotte Mi Mayotte Off 3 del año 90 precioso, me encanta zapatillas Thorvald Shimano ahí están tienen cierre de velcro y un cierre aquí arriba que es como como de trinca y en la burra los pedales 520, ¿para qué los uso? sobre todo, si es plataforma si lleva la plataforma se me movería el pie, no quiero que se me mueva y quiero tanto empujar como tirar del pedal entonces un pedal automático te ayuda a todo eso aparte de los equilibrios que es los que les voy a enseñar ahora más o menos mal pero ahí va es bueno tener equilibrios saber hacer equilibrios en la bici sobre todo para zonas donde donde nos cuesta a lo mejor avanzar pues tener la posibilidad de mover la bicicleta cambiar la de posición ahí se pueden hacer muchas cosas y aparte que me voy aparte también el tema del bunny hop si tienes una piedra o lo que sea poder saltarla voy a hacer un bunny hop hacia allá a ver si puedo no la voy a ir para acá mejor qué pajada ahora vengo no se vayan no salió tan bunny salió más hop que bunny ya colocada y también para hacer picados en caso de que quieras hacer un cambio de dirección brusco puedes levantar la rueda de atrás te ayuda el pedal automático nada más con mi casco mal puesto adiós a todos la vida en bici es mucho más divertida y el próximo el chinorri les explicaré que compro en el chino que son muchas cosas lamentablemente adiós a todos